Hola, mi nombre es Leslie Olivo, la representante del Distrito Nacional, y les quiero invitar a la gran noche final de Misses of Dominican Republic, donde se van a elegir las tres reinas que nos van a representar en playas extranjeras, Miss Grand, Miss Supernational y Miss Asia Pacific International, desde el Centro de Convención Barceló Bávaro, y será transmitido por Canal América en los Estados Unidos, 1014 en Optimum y otros canales nacionales en la República Dominicana. Te invito a Sivao Meet, y recuerda que si no tienes el loguito, no lo pongas en el carrito. Gran gala final Misses of Dominican Republic 2021, domingo 26 de septiembre a las 8 de la noche por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo.